El remate que va a empezar el miércoles 13 con los 2.000 lanares. Después nos vamos a ir a las categorías de terneros, que hay una buena oferta, 1.500, 1.600 terneros arrancando con la zafra, por decirlo de alguna manera. Más de 3.600 vacas de novillos, entre 1, 2, 2 a 3 más de 3 años. 700 vacas de invernada es lo que conforma la oferta del primer día, que siempre con Banco República, 90 días libres y la posibilidad de seguirnos por internet, televisión cable, directv. El día jueves 14 arrancamos con las terneras y los lotes mixtos de terneros y terneras. Después nos vamos a una categoría linda, en número, que son las vacillonas sin servicio, con más de 1.750 vacillonas, de mayoría de 1 a 2 años, con buenos lotes y muy buenos ganados. Los ganados preñados no son tantos, 800 y algo de cabezas. Hay que tener en cuenta que todavía, obviamente, hay algo para otoño y el resto es para primavera que viene, si son ganados preñados temprano. Por eso la oferta tampoco es tanta, en la medida que no han avanzado de manera general los tactos en el país todavía. Y cerramos con otra categoría muy numerosa, 2.000, más de 2.100 piezas de cría, que obviamente por la época del año es la categoría que se consigue cierto volumen. Muy buenos ganados con la preoferta abierta en el catálogo digital, en la manga virtual, con videos, informes de los inspectores de plaza. Y obviamente que el catálogo es un precio que se puede pedir a Plaza Rural y obviamente si no, seguirlo por plazarural.com.v y la transmisión a través de internet. Un momento del mercado de poca oferta, un momento que a su vez el periodo de vacunación de Aftosa, que se movió desde el 1 de febrero, como era históricamente, del 15 hasta el 15 de marzo, creemos que va a generar una falta de oferta en un mercado que está ávido, que está demandado, que está interesado por todo lo que aparece. Así que una linda oportunidad en plaza que trae alguna novedad y alguna información que es importante. Yendo a lo que es la información, insistimos en que va a estar en el catálogo impreso y también en el digital, un logo con respecto a los vientres que tienen que sangrar para los compradores de Paysandú, que va a decir si ese lote se sangra o si el productor o vendedor autoriza el sangrado al mismo para ayudar a que los compradores o los interesados de vientres para Paysandú puedan operar más tranquilos. ¡Gracias!